Juliana Ullua, mirá cómo te lo pronuncio y te lo acentúo, Ullua y Lucila Pessoa, ambas conservadoras textiles, continúan realizando trabajos de investigación sobre la indumentaria histórica del Museo Pampeano. Estos trabajos tienen como objetivo hacer un recorrido histórico por medio de la observación, confección de fichas y análisis de las prendas seleccionadas. Bueno, tengo mucha data aquí, pero parecería ser que si yo leo esta data, la dejo a ella sin nada que agregar. Y entonces, después que termino la lectura, ella me dice, es cierto. Y terminó. Fin de la nota. Me muero. No, Lu, buen día. Buen día. Hola. Qué bueno volver al desconcierto. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, este, a ver, vamos por partes, dijo Jack. ¿Qué es el Museo Pampeano y dónde está? El Museo Pampeano es un museo que depende de la municipalidad de Chascomús. Ajá. Es un museo que fue creado en el año 1939 para el centenario de la batalla de Chascomús. Sí, sí, señor. Recordamos la batalla de Chascomús. Sí. Que fue una batalla entre las fuerzas rosistas con lo que se llamó los libres del sur. Ajá. En las guerras, digamos, las guerras civiles, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, con el vencimiento del rosismo. Y se conmemora a través de la construcción de este museo, que es una réplica de lo que fue la Casa de Postas de San Isidro. O sea, una construcción, bueno, tipo colonial, muy rústica, con esos techos de caña y tiento, con la teja sentada en barro, ¿no? Sí, sí. Que eso, bueno, en su momento se hizo una réplica sensacional y con el paso del tiempo, por supuesto, este tipo de construcciones también tienen diversas problemáticas para conservar colecciones, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces con las construcciones de los museos, ¿no? Claro. Que no son adecuadas para conservar lo que tienen adentro. Sí, sí, sí. Pero en ese momento no se pensaba. ¿En qué estado se encuentra hoy en día el museo ese? Bueno, hace muy poquito tiempo sufrió la caída de un árbol gigantesco, porque está emplazado en un parque muy precioso, muy hermoso, en donde además hay cosas en el parque, antiguas carretas, cañones, se hacen actividades, el lugar es precioso, tanto la construcción del museo, la colección y el parque en el que está emplazado, ¿no? Se cayó un árbol arriba de una parte de oficinas, una parte administrativa, afortunadamente ni reservas ni exhibición fueron afectados, pero se hundió medio techos. Claro, claro, claro. Así que en ese momento, si bien el museo está abierto, están encarando toda una obra de reconstrucción y reparación de ese accidente de la caída de un árbol. Eso es. Una desgracia. Y la intervención de ustedes, ¿en qué consiste? La intervención de nosotras, bueno, se da primero en un contexto de informalidad, solamente por interés. A ver, fue así, en el medio de la pandemia, mi colega y conservadora textil, Juliana Ulliu, que acabo de verla, que nosotras trabajamos juntas hace un montón de tiempo, nos formamos juntas, y siempre estamos ahí al acecho a ver qué podemos descubrir, ¿viste? Estamos ahí como unos ratones. Uroneando, sí. Estamos uroneando en todas las colecciones a ver qué podemos descubrir. Sí. Esa decidió mudarse a Chascomús de forma temporaria, porque tiene un hijito chiquito, ya no aguantaban más el encierro, y se fueron con marido e hijito, alquilaron una casita ahí en Chascomús. Y en un momento dado, entra en contacto con el Museo Pampeano, la museóloga del museo, que se llama Manuela Dominiceli, que es una muy buena museóloga, había hecho con nosotras uno de los cursos de conservación de textiles, así que teníamos ahí un contacto, y ella fue al museo y un día me llama y me dice, no sabes lo que hay ahí adentro. Claro. También la colección del museo tiene ciertas particularidades, porque, bueno, Chascomús es una zona de estancieros, muy tradicional en ese sentido. Imagínate que es una localidad que tiene cosas muy, ¿cómo se dice? Cuando uno está del lado y otro está del otro, muy, no me sale la palabra, como contrapuesta, ¿no? Sí. Tiene cosas como, por ejemplo, la Capilla de los Negros, que es una construcción de mediados del siglo XIX, que la misma comunidad afro de Chascomús solicita a Chascomús para construir lo que se llama Casa de Ánimas. Ah, mirá, mirá, mirá. Y es un lugar único de la comunidad de Chascomús, que además celebra el Día del Afro-Chascomunense. O sea, por un lado, teníamos una impronta de la comunidad afro increíble, y por el otro lado, se celebra, por ejemplo, el Día del Alambrador. Atendeme esto, porque es mortal. A Daniel y a Daniel no le gusta esto. En 1844, un estanciero inglés de apellido Newton pone el primer alambrado del país en Chascomús, en la estancia de Santa María. Sí, 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 sí. Y todos los años en Chascomús, un lugar adonde está la sociedad rural, imagínate, ¿no? Sí, sí. Se celebra el Día del Alambrador. No, es maravilloso, es maravilloso. Me parece una cosa increíble, y el otro día estaba mirando una publicidad de una conferencia sobre el Día del Alambrador, que decía, esta conferencia es de acceso libre, me moría de la risa, porque claro, es el Día del Alambrador. Muy bueno, muy bueno, sí. Por esa particularidad que tiene, en relación también a las familias estancieras, familia estanciera viene de la mano con poder adquisitivo, y mujeres que vestían bien. Eso, eso. Mujeres que vestían bien. Y que seguramente se hacían traer pilchas de Europa. Sí, y se traían telas para la confección de las pilchas. Eso, eso, eso. Y esas familias, con esta modalidad de familia tradicional, iba guardando la ropa de los antepasados. Muchas veces esa ropa se resignificaba en carnaval, por ejemplo. Ah, mira. Entonces, no sé, las mujeres del principio del siglo XX vestían los vestidos de sus abuelas. Sí, 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 sí. Y se fueron guardando estas ropas hasta ser donadas al acervo del Museo Pampeano, que tiene un acervo totalmente mixto, que mezcla cosas de campo, cosas de estancia, cosas del gaucho, soguería y huasquería, restos arqueológicos, pedazos de glitodón, de toros. Sí, 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 sí. Son más de 11.000 piezas las del Museo Pampeano. Qué maravilla. Y en ese acervo hay una colección de indumentaria femenina que es notable, es destacada, también por esta particularidad de las familias estancieras. Que habían guardado. Sí. Y las mujeres donantes de esta ropa, que finalmente es la ropa que permanece, ¿no? Bueno, y por ejemplo, la pilcha más vieja que pudiste intervenir, ¿de qué año es? Ah, ahora estamos recién en una etapa de lo que se llama registro y documentación. Ah, ok, ok. Entonces, lo que hacemos es tener un contacto con el objeto, hacerle las mediciones, investigamos la confección. Sí. Si está cosido a mano, si está cosido a máquina, si corresponde con su datación. Qué va. Si tiene modificaciones, o sea, si podemos establecer que tiene modificaciones la vestimenta, por estas razones que te comenté anteriormente. Sí. Por ejemplo, porque se iban adaptando a diferentes épocas. Sí, sí. Porque se aprovechaba la tela para confeccionar otro tipo de indumentaria. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Ajá. Juliana tiene toda la parte del expertise, principalmente la parte de la moldería, ¿no? Entonces, ella es capaz de establecer bien las fechas, de establecer bien cómo se confeccionó. Ajá. Y después hacemos toda la parte del análisis de la fibra, corroboramos de qué fibra es, o qué hacemos el ligamento. Claro, porque me imagino, Lu, que ustedes se encuentran con esto, y no hay documentación adlátere. Es decir, no debe haber un papelito que diga, esto perteneció a la señora tal en el año tal. Muchas veces hay cartas de donantes. Ah, ahí está. Este es el trabajo de Manuela Dominiccelli, la museóloga, ¿no? Claro, claro. Y rastrear en la documentación del museo las procedencias de los objetos, o si a través de otros documentos se puede establecer alguna procedencia. Muchas veces, por ejemplo, nos ayudan, y eso también lo va buscando ella, antiguas fotografías de exhibición. Ah, claro. Incluso hace poco encontró un cuadro hecho en la década del 60 sobre una de las salas en donde había exhibidas algunas de las piezas, estaban pintadas en el cuadro, algunas de las piezas que estamos investigando. Entonces, vamos estableciendo en un momento, hace algunas décadas, el Museo Nacional de la Historia del Traje hizo una especie de relevamiento. Entonces, tenemos algunos puntos como para ir completando con la parte técnica esa documentación. Decime, no, Lu, Lu, espera, espera. Vos, independientemente del oficio que vos vas adquiriendo con estos trabajos, ¿te seguís sorprendiendo de este viaje en el tiempo? Sí, única razón por la cual hacemos este trabajo, o sea, básicamente, porque imagínate que tampoco es que la rentabilidad es muy alta. No, claro, claro, claro. Como siempre, siempre volvemos al mismo punto. Sí, 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 sí. Pero realmente, bueno, a nosotras nos da una infinita felicidad hacer este trabajo. Claro, claro. Y poder descubrir cosas nuevas sobre ese acervo es algo que a nosotras nos hace muy felices y al museo le sirve. Claro, claro. En una proyección, ya establecimos como una especie de formalidad con el museo y el plan es hacer el trabajo en etapas hasta llegar posiblemente a la adaptación de un espacio de guarda con criterios actuales de conservación. O sea, que están en el comienzo, en la clasificación, reconocimiento y ordenamiento antes de la intervención. Sí, sí, sí. Eso, o sea, todo, estamos trabajando sobre un conjunto de unas 15 piezas, más o menos. El acervo es mucho más grande, pero establecimos una especie de selección de lo que son las piezas, lo que nosotras consideramos son las piezas más destacadas. Sí, claro. Que, vos me hablabas un poco de la fecha, inicia con una pieza de fin en siglo XVIII. Ah, sí, qué bueno. Y realmente lo que sucede es que en general, en los acervos de las colecciones del país, son muy escasas las piezas de indumentaria femenina y de indumentaria masculina. Son muy escasas las piezas desde el fin del siglo XVIII hasta el mediado del siglo XIX. Después, en mediado del siglo XIX, hay mucha más proliferación de objetos, ¿no? Eso, 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 eso. Pero hay una etapa que es sumamente escasa y que tiene poca representación material en las colecciones en general en nuestro país. Entonces, esta colección es particularmente interesante. Sí, ¿y qué bola le damos así, en general, este cuerpo social? ¿Qué bola se le da a esto? O son ustedes, son ustedes dos piantadas que van, laburan en el museo, están entusiasmadísimas con esto. Pero, ¿qué bola le da la gente a esto? Bueno, la bola también que, la bola a la que se le dé hincapié es la difusión también. O sea, la difusión es muy importante. Ahí está, ahí está. Entonces, esta vez que fuimos a Chascomún fue el noticiero local, por ejemplo. Se publicó en redes sociales, salió en el diario. Y hay un interés también desde el secretario de Cultura de la Municipalidad que también hubo que comunicar, ¿no? Sí, sí, claro. Nosotras, junto con la museóloga del museo, que es también una interesada en esto, lo que tenemos que hacer es tratar de transmitir la importancia de estos objetos, ¿no? Y para qué es interesante conservarlos y cómo es el aprovechamiento que se puede hacer desde la comunicación trabajando estos objetos, ¿no? Que son visualmente muy atractivos. Ahora, ¿eso no tendría que ser o pertenecer a otra área que habría que crear, que es la comunicación? ¿Ustedes se tienen que ocupar de eso también? Bueno, es un poco una cosa que yo vengo haciendo también por mi propia formación mixta, digamos. Claro, claro. Es una cosa que yo vengo haciendo desde el 2014, desde el chaleco de Belgrano. Sí, sí. Que siempre traté de darle una... No, no es que... O sea, cuando se hizo en el 2014 era algo raro. Ahora, con el tema de las redes sociales, se exteriorizaron mucho más los procesos internos de los museos. Pero yo siempre traté de darle una vuelta de tuerca para hacer el puente con la gente, ¿no? Está muy bien. O sea, para darle, no sé, una vuelta de tuerca y generar un interés también en esto que a nosotras nos resulta tan interesante. Sí, que no quede en el claustro del museo la cosa, ¿no? Es decir, generar interés para que la gente vaya, mire, aprenda, estudie, qué sé yo. Y sí, si nos la pasamos diciendo que la preservación del patrimonio cultural es para el disfrute y aprovechamiento de las generaciones presentes y futuras. Sí. Bueno, además de decirlo, tenemos que hacer algo. Claro. Obviamente, sí, el museo tiene su área de comunicación y a través del área de comunicación también se están haciendo las publicaciones de estos trabajos. En ese sentido, hemos recibido mucha más atención en este lugar que en otros lugares en los que hemos trabajado. Está muy bien. Entonces, está muy bueno porque además el lugar es increíble. Cada vez que vamos no nos queremos ir. Claro. O sea, me quiero mudar a Chascomús. Lucila, ¿seguís dando clases? Sí, sí, sigo dando clases. Entonces, justo ahora estamos sobre uno de nuestros cursos de conservación de textiles en la virtualidad. O sea, estoy acá ahora en mi taller preparando la clase de la noche. Sí. Y en el Fondo Nacional de las Artes también continúo. Bien, bueno. Y todo así. Bueno, nena, bueno, gracias por este ratito y por este empujecito, porque es un empujecito suave a que nos movilicemos un poco y nos informemos un cacho más sobre esto, ¿no? Sí, sí, está bueno. Y está bueno también prestarle atención a estos museos, ¿viste? Que no tienen por ahí gran prensa. Sí, claro. Y tienen unos acervos y unas colecciones impresionantes. Dale un beso a Juliana, de parte mía, de nena. Un besito grande, pa. Chau, chau. Bueno, a ver, la escuchaste a Lucila Pessoa, aquí, en el desconcierto.